Hola que tal, muy buenas a todos, soy Running One En un video mas de Ark Survival Evolved Y esta vez estamos en Aberration Y les voy a enseñar las nuevas criaturas que me tiraron aquí No se si vayan a sacar mas Pero aqui estan estas Ay miren como suda ahi Tengo el traje este de Biohazard O si anti-radioactividad Y ese te sirve porque entras a zonas donde son bien radiactivas y te mueres no? Te van matando poco a poco Entonces no se bien, todavia no he investigado bien alla hacia adentro En que zonas exactamente debes usarlas no? Y bueno Tenemos aqui a este El Ravager O lobo De las cuevas o algo asi Pon ahi en la Cuando lo sacas dice eso Este pues es un lobo normal Solo que esta bien feo Veanlo Voy a ponerla aca Para que no se mueva Parece como un vampiro no? Y si como que da rabia A mi me ha matado varias veces estos Son bien jodidos Saltan Y no les puedes dar con la boleadora Si los puedes agarrar con la boleadora Pero hay veces que saltan y no les das Bueno este es un lobo normal Y hace esto no? Pero te mete rabia Osea Esta chetadon eh? Si esta bueno Eso es normal este Eso es con la letra C Ese ataque Bueno ese grito Tiene cara como de murciélago Y entrecruza de murciélago Y lobo Aquí de las aberraciones de aqui Les muestro esta La roll rat Rata rodante No se si lo puedo traducir Bueno ya con la saddle Creo que alcanza para mas Espacios Ahí se ven otros dos así A ver si me puedo cambiar Activar asiento Bueno no me deja subirme no? Así al asiento de pasajeros Pero pues ahí se ve no? Son tres Quiero ver no? Quería ver si Si se podía ver Pero mira la rata Hace esto Este es como que El que saca aqui Cosas Hay estegos y eso Bueno mira Saca vallas No se exactamente Si es mejor que el estego Yo creo que no O no se Y eso es Eso es su Su ataque no? Bueno su Como medio de transporte Esta re bueno Miren Hasta que se le acaba la estamina no? Bien futurista el Bueno bien como de Saber punk El El este Roll rat Lo dejas apretado El click Derecho Y empieza a rodar así Y nada mas lo diriges con el mouse Esta re bueno eh? Para viajar Si quieres viajar rápido Se rompe las rocas también Si La rompe Si 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 me lo domaba eh? Para dar la vuelta si es un poco torpe No se si Fue a mi imaginación Pero yo lo vi como que se enterraba Se acaba gemas Pero ahorita no No se como Que ataques tenga no? Aparte de esos Bueno Ese es el Run rat Que tenemos al Carquinos Este Cangrejo Este lo que hace es Con click Eh? Izquierdo Haces la garra derecha Perdón la izquierda Click Derecho La garra Derecha Si lo dejas apretado Cualquiera de los dos Agarra A cualquier cosa Así la sueltas Con la C Y tiene otro ataque Que es un salto Bueno el salto es con Con la barra espaciadora Dejas apretada la Barra espaciadora Y diriges hacia donde quieres que vaya Y salta Es un poco lentón Eso si Pero si Por ejemplo miren voy a agarrar este Ella lo agarra Ella lo agarra Ella si quieren lo matan O lo sueltan Igual dejas apretado el botón También lo avienta También lo puedo aventar Dejen agarrar Dejen agarrar otro No ese fue el salto Con la C Con la C la avientan Ese es para liberar Bueno para aventar Ya la avientan Ya si quieren lo matan Todavía no se como domarlo Solamente lo estoy testeando Si si pues con las patas que tiene Como no iba a saltar así No tiene daño por caída Bueno ese es el carquinos Ahora vamos con el basilisco Este loco Está bueno si No ocupamos Está grandote pero No ocupas pasión en tu casa Si puedo me lo domo este Miren ya tiene mira Como traigo el traje No creo que me haga daño La maniobra habilidad Pues si Voy a disparar hacia abajo No, no me hace daño Me protege el traje Ese es el ataque normal Con el click izquierdo Y con el click derecho Pues es la bola No le doy Ok Bueno Este Hace esto Se entierna Se entierna Y bueno pues si se ve No hay una tierra Su cola Está bonito este Y ya lo desentierran Este amigo Bueno no ocuparía espacio ¿No? ¿Tarda en enterrarse o qué? Si lo guardan en su base Pues lo meten así Si lo guardan en su base Y ya se entierran Está bueno este Solo que quien sabe Cómo se dome Miren Están los terremotos Aquí Y caen cosas ¿No? Tipo Minecraft LOL Vamos a dejar este ahí Está rebueno No sé si me gustó Este 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 quiero yo Bueno también la roll rat Está rebuena Entonces vamos con este Bueno estos ya son Todos iguales O sea nada más Lo que cambia es la forma Y la carga que tienen ¿No? O sea prenden una luz Y estos Te protegen contra los Estos Nameless Algunos animales todos feos ahí Como bizarros Al acariciarlos pasa esto Igual con este Igual con este Igual con este Bueno ya ahí dependerá de ustedes cual quieran Eh A mi no me importa No me importa mucho Están buenos todos Este es el perro bulldog Así parece un bulldog Se llama bulldog Aquí Así es un bulldog El feeder light Quizá como se pronuncia Glow tail Cola de no sé qué El cuerno de no sé qué Es el cuerno brillante Bulldog El perro Este Bulbo Por el foco Y este Es como Pluma ligera Algo así Feather No no Creo que feather no es No es pluma Glow tail Esa es cola no sé qué Bueno no importa nada No sé traducir algunas ¿No? Miren ahí se lo cuelgan y ya Lo que hacen estos Es dar protección Contra los Esos Miren ahí Ya vieron como se pusieron Porque eso les da protección Contra los Nameless Esos animales feos Ganan por ahí Pululando Por aquí No he explorado muy bien Pero bueno Apenas estoy empezando Ahí salió el juego este Bueno el DLC Y aquí ya tengo al Este Se llama Rock Drake Bueno este usa la silla Tech Y ahorita me está diciendo mi amigo Bueno y yo había visto el huevo también Que este no se doma Este se cría Es como el dragón Y es el invisible ¿No? Con las sedes se hacen invisibles Con las sedes se lo quitan Click derecho Mira hacia arriba Y es cuando Puede trepar Las paredes No lo he probado exactamente bien este Pero miren Pues por eso Como tiene varias habilidades Pues ya Trepa Como antilacoleo Pero Creo que un poco mejor Miren Todo buggeado igual Como siempre Aquí en ART No arreglan bien todo Pero ahí está este Creo que se avienta Ah miren Planea 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 con el Shift Planea Lolo super buggeado vamos a ponerlo así en modo terreno si, bueno, ya se le acabo de esta mañana pero si planea también en modo terreno pero lo mejor es irse de allá hacia arriba y planear, ¿no? más lejos este yo creo que es el que todos quieren por esto, ¿no? ya lejos yo creo que no se ve pero de cerca de hecho si lo ves y se está moviendo pero bueno, si puede llegar a sorprenderte igual usa el tech con el elemento y la silla tech así se ve normal sin la silla tech está bonito pero este, vi los nidos ya y pues hay que crearlo al joven este si, saber que tanta utilidad tendrá ese y este es el River King me parece que este sí se doma y este pues parece un alien o xenomorfo, ¿no? de hecho parece un fusil del mod ese que anda por ahí del xenomorfo miren, quiten los ojos y es el xenomorfo nada más le pusieron los ojos para que no se pareciera al alien, ¿no? al xenomorfo bueno, como ves ese es el Reaper King Reaper King estorba la Reaper Queen le hice Do Tame a estos a este y a este a los tres les hice Do Tame no les hice Force Tame para que... bueno, se supone que los doma no es exactamente bien pero igual sí lo domas, ¿no? no estoy bien seguro pero este... pero tal vez ese Reaper King sí sí lo domas esta es la Reaper Queen son iguales con las ideas es un colazo vamos a hacer lo más grande porque está bien grande es el colazo, ¿no? clic izquierdo pues es el ataque normal y ya el clic eh... derecha hace esto echa esas cosas que ralentizan ahorita les voy a mostrar miren si corre agarran a cualquiera apuntan qué bueno que la opción la mira porque está difícil luego dar echa su baba esa y lo ralentiza, miren ya no se puede mover un colazo ya es cuando mata, ¿no? echan la baba y a comer ya si los quieren alejar así, ¿no? con un colazo puedo atacar a este y bueno si están tontos es igual no les vale, ¿no? si mueren y bueno esos tres son iguales subterráneo Reaper Reaper Rey subterráneo Reaper King el rey rey cegador el rey cegador sería sub... rey cegador subterráneo y la cegadora la reina cegadora son iguales hacen lo mismo no tienen ninguna diferencia Bueno, es más lento este Reaper Queen es más rápido Ahora vamos a ver, son iguales creo Lo que esta es más grande No, si la siento más rápida esta Como que da el colazo más rápido Este es más lento Vamos a ver al Reaper King La reina es más grande que el macho Si, se siente lento La mejor sería la Reaper Queen Bueno, esos son todos los dinos que se sacaron ahorita Me faltará por ahí, por ejemplo este que está acá Este es un Alpha Pero pues prácticamente es lo mismo Un Reaper, muchos Reapers Alpha, Surfer y Reaper King, ¿no? Solo sale en la superficie, me imagino Ahora este, ¿qué quiere? Es morir Vamos a hacerle un check kill a este Bueno, probemos que matas Ahí está el Basilisco Alpha El Carquino Alpha O sea, el Cangrejo Alpha La Vibora Alpha Y este, el Reaper Que no me deja bajar Ahora voy a hacer un kill Para que vean Oh, shit Miren Y aquí se pudre Te da Se supone que te da ácido Si no tienes la esta Miren, ahí se le ve una calavera Como está haciendo Es un fusil Del xenomorfo O sea, del alien De las películas de aliens O sea, eso lo hacía el xenomorfo Lo herías Y salía Salía ácido Y te quemaba, ¿no? Este daba Daba este El Alpha Reaper King No sé por qué no lo dio aquí Bueno, ya el El Drop pues es esta Bueno, aquí está en un por tres O por cinco, creo Bueno, no le doy el trofeo Porque yo la había Forcetameado, ¿no? Y por último Les enseño esta Es una granadilla Te la da la planta Z Ya ven que está Ven que está la planta X Que es la mejor La planta Y Que no sirve para nada Te da unas trampas Pero no sirve Porque no sirve mucho Porque se Se deshacen Deberían de ponerles un límite Pero que no se deshicieran Y esta Que es mucho más útil Miren lo que hace Te haces el sonido Y Y te Deslumbra Pero ese fue un bugzote Porque ahí me debería de ver Continuar el efecto Ya ven A ver que esos bugs Ahí abajo se ve Que estoy deslumbrado Esta bomba O esta granada Yo creo que te la da La planta Z ¿No? Me puse El Infinite Stats Y el El God Porque aquí está muy jodido Con estos perros Con los Con los lobos Luego vienen Y te matan Bien rápido Estos Son fastidiosos Aparte te dan rabia Ah si está Está rudo Y bueno Estas son las criaturas Que hay Está también Nameless Por ahí Pero creo que Solo salen En la oscuridad Y ya Después lo mostraré What the fuck ¿Qué fue eso? Y bueno Espero que saquen Más criaturas Porque son muy poquitas Para que sea un DLC ¿No? Pero bueno Me gustó mucho el mapa Se ve súper bien Solo que Lo que no me gustó Es que tienes que traer El traje En algunas zonas No sé si en todas Y bueno Eso ya lo veremos No es como Escorto que puedes Medio subir así Y te da isolación No Aquí está Creo que un poco Más difícil eso Y bueno Dale like Suscríbete Comparte Si necesitas algún tutorial Me lo pides en los comentarios Cualquier cosa En los comentarios Quejas Dudas Sugerencias Ahí está La caja de comentarios Y abrí Un servidor De aberration De un servidor Que tenía por ahí De hecho es este El servidor Está por 5 Por si le quieres entrar Ahorita que está La aberration Es para PC Y bueno Voy a dejar En la descripción El El link Para que te Conectes ¿No? Al servidor Y bueno Dale like Suscríbete Comparte Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¿No? No 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 Gracias.